bueno a ver lo vamos a hacer por acá a ver qué parte digamos es la que tenemos distinto evidentemente yo estoy acá mira ves estoy acá en el modo estudiante en principio en teoría tenemos que ver exactamente lo mismo si no yo después tengo mi modo digamos normal sí que es la edición pero en el modo estudiantes tenemos que ver exactamente lo mismo entonces yo voy a cerrar el paso que vos tendrías que hacer para llegar al material acá en temas y tareas que donde estamos vos me decís que por lo que entiendo de tu mensaje que accediste acá a este libro y acá como te contaba está el menú dónde está el tema big data yo cliqué ahí en big data está la carátula lo que te decía ves bajo la carátula está el acceso directo vos me hablas de los de estos dos vídeos y de la aplicación que ahora así que le repasamos un cachito pero acá está el capítulo del libro sí a ver ahí vamos de vuelta acá está el capítulo del libro yo accedo digamos como estudiante estoy bien en realidad no estaba habilitado para que aparezca por eso digamos no entraba pero ahora no debería haber ningún problema ya no no y el tema del libro está justamente en este si queda para buscar el dato me abre exactamente ese recurso hablemos de big data big data es también conocido como pero bueno no sé romillora te lo envío y esperemos que por ahí con estos pasos no no te pase porque la verdad que la descripción que vos mandas no 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 termino entender qué por la secuencia de pasos que me mandan tengo ahí entras a temas y tareas después supongo que al libro donde están los vídeos y la actividad hacia la del mapa hay como un enlace al libro dentro de la explicación de lo que vamos a hacer pero cuando clickeas me lleva de nuevo a temas y tareas entiendo que vos haces todo el mismo paso que yo hice pero te lleva de nuevo a temas y tareas la verdad no entiendo no entiendo qué pasaría ahí porque lo acabamos de repasar y y digamos es eso ves yo estoy como estudiante clic y va al libro no sé qué podría estar pasando en tu caso la verdad ahí ya me quedo me quedo sin referencia como es que vos estando que vos estando digamos en el mismo lugar acá al clickear te lleve a temas y tareas no sé porque yo estoy en modo estudiante y debería ser exactamente lo mismo pero bueno bueno cuando veas esto seguí estos pasos a ver si sigue pasando y si no veremos la forma de mandar este recurso nada por correo por otro lado porque es muy extraño lo que pasa dale bueno avísame entonces Rami hoy a las 4 tenemos la clase ya dentro un ratito miren voy a subir un nada una pequeña así tutorial chiquito para para acceder al a la vida llamada de hoy que es por por Cisco Webex así que bueno voy a subir algo seguramente llegue la notificación pero voy a subir un instructivo chiquitito de cuatro pasos para poder entrar bien digamos y que no haya ningún inconveniente si ahí nos vemos vamos y Gracias.